Los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más exitosas del mundo. Los hay de todo tipo, de deportes, aventuras, acción o fantasía. Cada uno de los videojuegos está pensado especialmente para cada tipo de jugador. Los desarrolladores saben a qué público apuntan y tratan de que el juego sea lo más apropiado posible para ellos. Tienen que evaluar detalladamente el nivel de dificultad, los personajes y las temáticas del videojuego. Pero lo más importante de todo es lograr mantener la atención de los jugadores y que ellos puedan pasar un buen rato frente a la pantalla. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford de Estados Unidos fue un paso más allá. Crearon un método para detectar si te estás aburriendo o no cuando juegas con un videojuego. Cory McCall, uno de los investigadores, trabaja en cómo medir las señales fisiológicas de una persona en relación con las consolas de videojuegos. Descubrió que existen diferentes variables que se pueden tomar en cuenta sobre el sistema nervioso. Una manera de medirlo en forma indirecta es por otras señales como el latido del corazón, el ritmo de la respiración, la temperatura corporal o el sudor de las personas. Todas estas señales le permiten a los investigadores determinar, entre otras cosas, cuál es tu estado de ánimo, si estás pasando un gran momento o si simplemente te estás aburriendo. La manera que eligió para poder captar todas estas señales fue adaptar un controlador de la consola Xbox 360. Le puso sensores de temperatura de la piel, humedad, ritmo cardíaco y movimiento para poder registrar todos estos datos. Pero estos investigadores no se quedaron allí, sino que también se lanzaron a la aventura de desarrollar un programa para la consola en el cual el videojuego podría alterar su funcionamiento si detecta ciertos cambios en el usuario que sugieren que se está aburriendo del juego. La idea es poder mantenerlo interesado en lo que está sucediendo en la pantalla. El juego se termina adaptando a la persona. La tecnología y los videojuegos se encuentran desde hace años en un crecimiento exponencial, tanto en su calidad gráfica, de diseño y complejidad de tramas. Pero sin lugar a dudas, el gran desafío que tienen por delante es crear plataformas cada vez más personalizadas. Y quién sabe, quizás el futuro nos depare increíbles juegos, pero que sean únicos para cada persona del mundo. ¡Gracias!